Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartimos un vídeo acerca de cuando es el día en que celebramos a Nuestra Señora Virgen del Rocío. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Cuando es el día en que celebramos a Nuestra Señora la Virgen del Rocío? La Virgen del Rocío es la Santa Patrona de Almonte, desde el año 1653 y cada vez que en esta localidad suceden cosas extrañas y daninas para la población, tales como pandemias, guerras, pestes, la pérdida de grandes cosechas y cualquier otro fenómeno natural, como terremotos, se realizan grandes peregrinaciones para que la Virgen del Rocío aplaque la situación. Anteriormente, se le conoció como la Santa María Virgen de las Rocinas, y luego como Nuestra Señora de las Rocinas. ¿En qué momento queda establecido el nombre de la Virgen del Rocío? Fue casi un par de siglos más adelante, cuando definitivamente queda registrada, en el Santorial de la Iglesia Católica como la Advocación de la Virgen del Rocío. Desde entonces, esta representación de la Madre de Dios ha sido venerada, no solo por esta localidad, sino, además, por todos los pueblos aledaños a la ciudad de Sevilla en España. En realidad, la Virgen del Rocío es venerada en todo el territorio nacional, y además, también se conmemora su santo nombre en otras fronteras y hasta en otros continentes, como es el caso del continente americano. Donde en algunos altares es respetada su imagen. ¿Qué se conoce como el Rocío Chico? El Rocío Chico es una especie de celebración o fiesta conmemorativa, que comienza con un rosario y termina con una misa en la localidad de San Francisco. Es una celebración de carácter puramente religioso. El rosario se reza en las cercanías de la ermita donde se halla la esfinge de la Santa Patrona de la Virgen del Rocío. Este día es el 18 de agosto de cada año y continúa con una celebración de una misa solemne al día siguiente. Luego de la celebración de la Santa Misa, se procede a una procesión eucarística por las calles principales de la localidad, o si no, alrededor del santuario. En este año 2020, todas estas festividades han sido pospuestas a causa de la pandemia que está azotando al mundo entero. Por primera vez, desde que los vecinos hicieron la permesa de sacar la procesión para evitar el azote de las tropas de Napoleón, este año no saldrá la procesión de la Virgen del Rocío a encontrarse con sus fieles seguidores. ¿Cómo fue la aparición de la Virgen del Rocío? La aparición de la Virgen del Rocío ocurrió en la Villa de Mures, hoy conocido como Villa Manrique, cuando un cazador de nombre Gregorio Medina la encontró en un viejo tronco. A partir de entonces, se le venera y se le considera como la Santa Patrona de esta localidad. En el año de 1280, Alfonso X el Sabio mandó a construir una ermita orientada hacia el sur. Esta ermita mide 10 varas de largo. Cuenta la historia que en el año 1607 hubo una gran sequía en Almonte. Por tal motivo, la Santísima Virgen del Rocío fue trasladada desde su ermita para rogarle que restableciera las lluvias para salvar las cosechas. Desde entonces, los traslados, por diferentes razones, se fueron haciendo cada vez más frecuentes, hasta que quedó establecido que cada siete años se llevaría la Virgen del Rocío hasta esta localidad. La última peregrinación se efectuó en el año 2019 y se volverá a realizar el próximo año 2026. La Virgen del Rocío ha servido de inspiración para nominar muchas cofradías y congregaciones por todas partes del mundo católico. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com